Nosotros nos da una gran oportunidad esta estrategia que está siguiendo el gobierno federal del presupuesto base cero, porque habíamos crecido mucho en matrícula y habíamos tenido necesidades de mayor infraestructura para poder dar respuesta a la gran demanda que están teniendo las universidades tecnológicas y politécnicas que cada vez han ido ganando un mejor prestigio y lugar en la sociedad. Hoy ya tenemos muchos jóvenes que toman a estas universidades como su primera opción, cosa que no sucedía anteriormente. Todavía siguen teniendo preferencia las universidades estatales, los tecnológicos y entonces ese crecimiento tan importante que nos dio no fue acompañado del presupuesto necesario porque lo manejaban bajo una situación de un techo. Este es el piso que tienen, pero el techo más alto que podemos tener es este otro. Entonces no nos daban oportunidad de poder realmente justificar cuánto habíamos crecido y qué necesidades teníamos. Por lo tanto, traíamos un rezago de 840 millones de pesos, eso fue el rezago en 2015. El presupuesto base 0 nos da la oportunidad de justificar que ese recurso lo requerimos y que va a ser empleado.